Los expertos afirman que tenemos superpoblación de perros en Uruguay. La cifra que se marca es 1.742.000 perros y 687.000 gatos. En lo que va del año, 1.500 personas fueron mordidas por perros en Uruguay, según los últimos registros. En el relevamiento, la mayoría de las personas opinó que la situación de perros sueltos en la vía pública es grave o muy grave. Tenemos muchos perros y la pregunta es si estamos capacitados para tener tantos perros. No mires para otro lado. Apostá a la convivencia. Los animales son nuestra responsabilidad. Tratálos como se merecen. Es un mensaje de Cotriba. Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal.